Nosotros tenemos concretamente la obra de refuerzo de asocto de Casabas Trenquilauquen que no solamente nos beneficia a nosotros sino también a Pelegrín, a Tres Lomas y a Guaminí. Creo que sería muy importante avanzar con la obra en forma completa y digo completa porque completa y más rápido lo que está previsto. Camusi en la revisión tarifaria integral, que fue parte de estas audiencias tanto el año pasado como este año, plantea hacer la obra a principio del año 2019 una obra que es en extensión de 31 kilómetros, 31.000 metros la obra que sería necesaria para Trenquilauquen para abastecer realmente la necesidad el faltante que hay de gente de usuarios que quieren agregarse hoy ya son casi 2.000 familias que no tienen gas para cubrir esas 2.000 familias más un crecimiento moderado proyectado y la posibilidad de que el parque industrial tenga gas se necesita una obra de 54 kilómetros, son 54.000 metros son 23.000 metros más, 23 kilómetros más. Con esa obra de refuerzo de asocto yo creo que se completaría esa previsión de crecimiento que tiene Trenquilauquen no solamente a nivel residencial o de usuarios residenciales, de casas, de familias sino que también el crecimiento industrial y la capacidad productiva de Trenquilauquen eso no está contemplado en la obra y lo que vamos a pedir es que se revea ese punto y que se adelante obviamente la concreción de esa obra creo que en el 2019, no solamente que esta obra que está planificada ya hoy es una obra que sería, quedaría corta, sería insuficiente sino que también plantearla a partir de, empezar a hacerla a partir del 2019 va a ser mucho peor esta situación, si hoy es insuficiente va a ser mucho peor obviamente en el 2019 entonces lo que estamos pidiendo es que se revea las características de la obra con respecto al kilometraje, el refuerzo de gasoducto y los tiempos, creo que es una obra que necesitamos en lo inmediato tenemos previsto una reunión con BAXA seguramente con BAXA hemos estado en comunicaciones hemos pedido cotizaciones de la obra similares porque BAXA es una empresa provincial Buenos Aires Gas, Sociedad Anónima, que hace este tipo de obras y quizá tengamos una alternativa de ejecución de la obra a través de esta empresa porque obviamente Camusi lo que está planteando es una obra que entendemos que como te decía antes es insuficiente y es tardía quizá a través de otros mecanismos provinciales se pueda poner a disposición esta obra es lo que vamos a intentar hacer y obviamente lo que estamos tratando de impulsar en estos momentos ¿no? Gracias por ver el video